Hola, mi nombre es Álvaro Jiménez Martín, llevo un tiempo trabajando como desarrollador senior principalmente en el front con React y React Native y en este vídeo de hoy os voy a explicar cómo podéis probar vuestras aplicaciones que habéis hecho con React Native en distintas fases del desarrollo de vuestro proyecto. Vamos a distinguir entre dos vías distintas o las dos formas principales de hacer una aplicación con React Native si estamos utilizando Expo o si no estamos utilizando Expo. Vamos a empezar por la más sencilla en el caso de que hayamos decidido crear nuestro proyecto con Expo lo primero que vamos a querer hacer es probar nuestra aplicación mientras estamos desarrollando el proyecto y mientras lo estamos creando entonces en este caso lo que vamos a necesitar es utilizar una aplicación que nos proporciona Expo que es Expo Client en el caso de probar en un terminal real mientras estamos desarrollando que lo podemos hacer podemos estar desarrollando a veces escribimos código probar un terminal físico vamos a tener que ir tanto a Play Store como App Store e instalarnos la aplicación Expo si el hay la cual luego enlazaremos con nuestro entorno de desarrollo o utilizar el emulador en cada uno de los sistemas operativos y para cada una de las plataformas que necesitamos Android y iOS y desde las propias herramientas de Expo él se encargará de instalar Expo Client y abrir nuestra aplicación. La siguiente fase que tendremos en un proyecto es cómo podemos hacer que otras personas o terceras partes probar nuestra aplicación ya sea porque es un proyecto que estás desarrollando personal y quieres que algún amigo o un familiar un compañero de trabajo le eche un ojo o estás en un entorno de trabajo y se lo quieres dar a un jefe hacer una demostración cualquier forma de estas lo que vas a necesitar es que esa aplicación esté funcionando en otro terminal sin que necesariamente tu ordenador esté en marcha ya que en el caso anterior necesitamos que nuestro ordenador estuviese en marcha sirviendo las cosas mientras estamos desarrollando. Con Expo nos permite que compilemos la aplicación sin mandarla a la tienda de aplicaciones de Play Store o de la Apple Store y lo subamos a los servidores de Expo. Al subirlo a los servidores de Expo esta aplicación está disponible para que otras personas en su propio móvil se instalen Expo Client y o bien pasándoles un enlace o bien ellos mismos buscándola la aplicación pueden instalarla en su aplicación de Expo y empezar a probar y utilizarla ya sea para darnos su feedback encontrar errores o por el simple hecho de enseñársela a alguien más. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es cuando ya hemos terminado y queremos que nuestra aplicación esté disponible para todo el mundo. Podríamos hacer esto también utilizando la parte de Expo y que la gente se tenga que instalar Expo Client aunque no es la mejor opción lo suyo es subirlo a la Play Store para Android y a la Apple Store para la App Store de iTunes en nuestro terminal iPhone. ¿Qué vamos a necesitar? En el caso de estar utilizando Expo, como estamos viendo lo que necesitaremos es primero hacer una pequeña compilación previa tanto para Android como para iOS. Esta compilación va a preparar nuestros ficheros locales y los va a mandar a los servidores de Expo. Expo en sus servidores va a terminar esa compilación, va a generar el fichero final que necesitaremos subir a las tiendas de aplicaciones nosotros y publicar nuestra aplicación. Esto lo que nos permite es que podamos hacer este desarrollo para una aplicación de iPhone sin necesidad de estar haciéndolo desde un Mac ya que va a ser la propia Expo la que haga la fase final de creación que es donde necesitaremos tener nuestro terminal con Mac OS. Se van a encargar ellos de esa parte. ¿Qué sucede si no estamos utilizando Expo? Vamos directamente con React Native CLI. Vamos a ver los tres primeros bloques o los tres mismos bloques que acabamos de ver para Expo. Mientras estamos desarrollando vamos a poder desde la línea de comandos ejecutar el comando React Native Run Android o React Native Run iOS para ejecutar nuestra aplicación en Android o en iOS. En el caso de que tengamos un simulador ya configurado y abierto la aplicación se va a lanzar en ese simulador y vamos a poder probarla. Si estamos haciéndolo en iOS vamos a necesitar que ese simulador esté abierto en un Mac y tanto la compilación también hacerla desde un terminal con Mac OS. Si queremos probar en nuestro teléfono real no pasa nada. Podemos conectar nuestro teléfono Android o nuestro teléfono iPhone al ordenador, activar las opciones de desarrollador. En el caso de Apple podemos configurar nuestro a través de nuestra cuenta de desarrollador de Apple el enlace del teléfono y con el mismo comando ajustando algunos de los parámetros que hay posteriormente lanzar esta aplicación en el terminal real y probarla. Esto no es útil para que otras personas lo prueben. No podemos hacer que vengan, se metan a nuestro ordenador y lo hagan. ¿Qué necesitamos? En el caso de Android podemos localmente compilar el APK de Android que es la versión de Android de aplicación final y o bien la subimos a la Play Store de Android como beta o como alfa cerrada e invitamos a esa persona en concreto para que la pruebe o directamente le enviamos email o en cualquier otro método este APK. Él se lo podrá instalar activando orígenes de terceros o lo instala en su móvil y lo podrá utilizar como cualquier otra aplicación en su terminal. En el caso de Apple no podemos hacer esta parte de mandar a la aplicación. Vamos a tener que tener una cuenta de desarrollador de Apple y antes de publicar esta aplicación Apple nos ofrece usar TestFlight. Vamos a poder subir esta aplicación a TestFlight, añadir la cuenta de TestFlight de la gente a la que queramos que la pruebe, les invitamos y podrán probar esta aplicación y ya por última parte entregarlo a todo el público. ¿Vale? Igual que hemos subido la aplicación a TestFlight en Apple o a Android al Play Store, si ya tenemos hecho esto no tenemos nada más que hacer una mejora y pasar esa aplicación a live. en ambas plataformas van a requerir un proceso en el cual le vamos a dar a escalar esa aplicación o a preparar los últimos ajustes, descripciones, capturas de pantalla y demás tendrán que ser configurados en ambas plataformas pero ya será en la web, no tocaremos código desde nuestro ordenador y la aplicación pasará a estar disponible como una aplicación más nativa. La gente que la usa no sabrá si está hecha en React Native o está hecha directamente con código nativo y podrán empezar a instalarla y utilizarla. Si quieres saber más de cómo realizar estas tareas, incluso cómo poder automatizarlas o cómo crear tu aplicación con React Native, puedes encontrar más información en el curso que tenemos en OpenWebinars y estaré encantado de ayudarte con todas estas dudas y enseñarte cómo funciona.